María, fuiste asunta al cielo por amor, la llena de gracia, madre y guía. María, 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 con tu sí cambiaste nuestra historia, enséñanos a dar también el sí, María, María. María, tú que siento madre de Jesús, fuiste la primera en seguirle, eres fiel ejemplo de entrega, llévanos contigo hasta Jesús. María, fuiste asunta al cielo por amor, la llena de gracia, madre y guía. María, 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 con tu sí cambiaste nuestra historia, enséñanos a dar también el sí, María, María. María, bienaventurada del Señor, fuiste preservada para Dios. María, fuiste asunta al cielo por amor, la llena de gracia, madre y guía. María, 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 con tu sí cambiaste nuestra historia, enséñanos a dar también el sí, María, María. María, figura y primicia de la iglesia, consuelo y esperanza de tu pueblo, nosotros peregrinos te honramos, ilumina el sendero hasta Jesús. María, fuiste asunta al cielo por amor, la llena de gracia, madre y guía. María, 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 con tu sí cambiaste nuestra historia, enséñanos a dar también el sí, María, María. María, 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 María Gracias por ver el video